Cruzar un río o estar cerca podría terminar en una tragedia. Los ríos que en un momento están tranquilos pueden convertirse en una trampa mortal en instantes. Con el comienzo de las lluvias, las cabezas de agua también aumentan y por eso las autoridades llaman a la precaución. Sí, efectivamente, esta temporada de lluvias siempre nos ha generado incidentes que lamentar, aunque han ido en reducción, porque la gente acata más las medidas de precaución, es muy importante, no solo a cumplimiento de las medidas COVID, que son reducción de aglomeraciones, no ir en grupos y demás, pero también en caso de que lo hagan como familia o alguna otra decisión que tomen, tomar precauciones, estar atentos al nivel del río, al color del agua, el aumento repentino de las corrientes y siempre, ojalá, estar en un lugar conocido o cercano donde haya acceso para en caso que hubiera que hacer algún rescate o algo por el estilo. Aunque las visitas a estas zonas están limitadas por la pandemia, hay personas que visitan ríos y quebradas, pudiendo sufrir varios traumas que necesitan atención médica. Porque hay muchos incidentes de traumas en rodillas, golpes, lamentablemente algunos decesos en lugares, personas extraviadas que se llevan a la corriente del agua, pero son la minoría, pero sí, efectivamente siempre atendemos traumas en rodillas, fracturas y otros que repentinamente se podrían evitar, si son traumas en rodillas y otras lesiones que a veces cuando saltan a las posas o así se podrían evitar si se toman las precauciones, verificar los niveles de las posas y demás. Y es que en general, las atenciones de accidentes en Pérez Celedón vinieron a la baja durante las últimas semanas. Sí, es una cuestión que hablábamos días atrás en otra entrevista con ustedes sobre el tema de que han reducido la cantidad de accidentes, pero han aumentado en la gravedad o la severidad de los mismos. Entonces hemos notado que antes, aunque tendríamos más accidentes, eran más leves. ¿A qué se lo atribuimos? A que las personas están andando más rápido, también tomar en cuenta y tener siempre las previsiones del mantenimiento de los vehículos, revisión de frenos, líquido de frenos y todas las demás que recomiendan para el mantenimiento adecuado de un vehículo. Con la llegada de las lluvias, también las personas le tienen que poner atención a los vehículos para evitar un accidente de tránsito. Sí, al final cualquier accidente es una sumatoria de factores. Entre ellos la velocidad es uno de los más frecuentes, las condiciones de la carretera, a veces derrames de aceite, la misma lluvia y cansancio, que es otro factor que también muchas veces las personas dicen me quedé dormido o cosas por el estilo. Entonces siempre hacer un llamado a esto, a tomar las previsiones del caso, venir bien descansados, a las personas también tomar siempre la revisión de área del vehículo, frenos, el nivel del agua y demás. Consejos a tomar en cuenta con la llegada de la época lluviosa.